Música Esta es la nueva serie que se vive aquí en el mega colegio Brisas Dirique donde se encuentran precisamente los juegos en una versión más todos los equipos de los diferentes países que ellos lucen hoy en el uniforme por supuesto que están tratando de llevar la alegría mediante el deporte este es uno de los equipos que hemos encontrado con más ambiente por lo siguiente Colombia, 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 Colombia Este es el ambiente que se vive y nos vamos con una barra que tiene el equipo de Colombia ya entrevistamos, estuvimos haciendo tomas de Argentina, estaba por ahí Paraguay, Brasil y todos los equipos es el ambiente que se vive, las cámaras de la TV registran estos momentos los llevamos hasta cada una de sus casas, ¿cómo es la barra? Colombia, 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 Colombia En este momento estamos desarrollando la semana deportiva en la Villa Olímpica con las disciplinas de baloncesto, voleibol, tenemos microfútbol, tenemos fútbol, una prueba recreativa que es el ponchado también realizamos diferentes pruebas atléticas como lo son 200 metros, 200 metros, pruebas de velocidad y pruebas de fondo manejamos lanzamiento de bala, lanzamiento de pelota, también hacemos pruebas de patinaje, ajedrez, ping pong varias disciplinas tenemos en el desarrollo de esta semana ¿Cuál es la invitación para todos los padres de familia? ¿Pueden articularse y venir a observar a sus hijos? Indudablemente el espacio está abierto para que los padres de familia de la institución educativa Brisas de Riquet nos acompañen en el desarrollo de esta semana, una semana donde vemos comprometidos a todos los estudiantes participando en todas las disciplinas deportivas con el ánimo al 100% Esto se lleva a cabo desde el día lunes hasta el día viernes, se va a hacer un día de premiación o algo por el estilo, cuéntenos un poquito Finalizamos el día jueves 7 de septiembre, la premiación se deja para un momento posterior en una izada de bandera pero finalizamos con todas las finales deportivas en cada uno de los deportes el día jueves 7 El día 8 fue destinado por la gobernación como día cívico para el acompañamiento a la avenida del Papa Francisco ¿De manera puntual el objetivo de esta semana deportiva para la institución? ¿Qué es lo que se busca? Integración, sana convivencia, compañerismo, en fin, estamos buscando con ello la integración de toda la comunidad educativa Aquí viene el coro de tiro de esquina, hacia la parte de atrás el número 12, pega, uy que bonito el enganche, que viene 1, 2, 3 El sistema defensivo que tiene que salir, rojo que puede dar la pelota hacia la parte de atrás con el sistema defensivo, pierde el balón A ver que pasa, hombre a hombre, perdió el control teleférico y se hace la reposición por el sector derecho Esta es la toma que hacen las cámaras de ATV El saque de banda, resecciona, no hay control teleférico, se le alcanza a deportar Reposición sobre el sector izquierdo, arras de piso, se juega sobre la grama verde, engancha, no, mala la entrega por allí Se juega con 1, con 2, 2 para la marca, recupera, rojo Aquí viene insalida, no hay control teleférico y se alcanza a deportar la pelota El número 99, recuperando la pelota, aquí viene, puede ser el primer tanto, uno más Pierde el balón, 1, 2, 3, enganches, pelotazo fuerte y el portero tiene que apoderar este teleférico Valora, arras de piso, en salida, sobre la zona de gestación, abre por el sector derecho Portero, jugador, que golazo, se lo cantó Gol Que golazo Ahora si lo veo dentro, ya Hágale Esos son juegos de semana deportiva Iriqueña El colegio Semana Iriqueña, Deportiva Iriqueña Ya Estos son, a ver, ya uno Listo Estos son los juegos en la semana deportiva que se desarrollan precisamente en el colegio Brisas de Irique Donde todos los estudiantes practican alguna actividad deportiva en torno al microfútbol, el fútbol, el baloncesto, el voleibol De igual forma también juegos tradicionales con el fin de fortalecer todo ese conocimiento deportivo Y además de eso, de implementar el respeto y la tolerancia a la hora de practicar estas actividades La vinculación de todo el cuerpo directivo, de igual forma también de los estudiantes Llevando a cabo esta actividad y representando también los diferentes países y equipos de fútbol Además de eso, también generando un entorno de compartir, un entorno de socialización En torno de familia alrededor de los diferentes encuentros deportivos que se desarrollan Precisamente durante esta semana se hace la invitación para que todos los padres de familia Y quienes deseen articularse, observando, disfrutando de estos juegos Lo puedan hacer en los diferentes escenarios que se han adaptado para el desarrollo de los mismos Como lo es en el colegio Brisas de Irique De igual forma también en la Villa Olímpica y otros escenarios deportivos Vale la pena rescatar todo este trabajo que se ha desarrollado Porque son cosas que le apuestan a un desarrollo íntegro de cada uno de los estudiantes Por eso las cámaras de ATV Noticias se han puesto a la tarea de llevar a ustedes toda esta información Y de compartir los diferentes acontecimientos que se vienen desarrollando En este hermoso plantel educativo como es el megacolegio en el municipio de Granada Argentina, mucho cuidado Si quieren, ya lo hacemos Pero primero lo hacemos ¡Argentina! 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 ¡Aquí, aquí, alquí, lottor! ¡Aquí, aquí! ¡Asu! ¡Asu! ¡Colombia está en igrazo! ¡Ariba, sofija! ¡Colombia está quemelada! ¡No mate, Cebolla! ¡Colombia está en la huella! ¡No mate, Cebolla! ¡Colombia está en la huella! ¡China! ¡Colombia, Colombia, 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 Colombia! ¡Chile, Chile, 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 Chile! ¡No, no, no! ¡Chile, Chile! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Haz un agua!